desde marchena sevilla andalucía pues nuevo vídeo en la construcción que estamos haciendo paso a paso de esta nuestra incubadora casera automática hoy continuamos y vamos a intentar adelantar todo lo que podamos porque ya tenemos ganas de probarla con diferentes huevos de diferentes especies y que vosotros seáis testigos también de su resultado aquí en nuestro canal de incubadoras caseras así que vamos a comenzar ya con todo lo que nos dé tiempo en el vídeo y hoy empezamos pues prácticamente por donde lo dejábamos en el vídeo anterior vamos a centrarnos en la salida de aire del habitáculo donde va a ir el termostato y todas las conexiones como te dije para que no se nos caliente ahí está hemos hecho la marca y vamos a proceder a cortar el hueco para después atornillar la placa y dejarla ya puesta fija lo que supone un paso más en la construcción de esta nuestra incubadora aquí está ya el hueco abierto en este cuadrado con la sierra de calar que hemos abierto para la ventilación de la zona donde van las conexiones el termostato y demás ahora lo afianzaremos los atornillaremos para que ya quede fijo otra cosa menos en la construcción de esta nuestra incubadora y ya una vez atornillado pues pasaremos a mirar otras cositas dentro del apartado electrónico de nuestra incubadora ahora sí ya tenemos afianzada la rejilla como veis como queda pues nos servirá para ventilar un poquito el interior pues esto ya está vamos a continuar con la construcción vamos con otra cosa mirad esto esto es un termómetro digital normal pero os voy a decir por qué me gusta me gusta porque es un termómetro muy rápido dentro de los termómetros digitales hay algunos que van más tranquilos subiendo bajando temperaturas según esos cambios cambios bruscos casi no lo detectan porque son tan lentos en el proceso que si tenemos un cambio brusco de temperatura pues se van adaptando poco a poco pero en cambio este termómetro que veis es muy pero que muy rápido fijaros cómo fluctúa simplemente estando aquí en el exterior donde estoy grabando ahora mismo este vídeo como cada semana prácticamente aquí en el mismo escenario no tiene la sonda puesta aquí colgando de la mesa aquí está veis y simplemente por darle más o menos aire pues va cambiando rápidamente en la marca de la temperatura ya digo me gusta por eso porque puedo ver exactamente los picos máximos y mínimos que me marcará dentro de la incubadora a los cambios de 37 a 38 que es lo que le solemos marcar al termostato por eso tendré con este termómetro pues una lectura muy fiel de lo máximo y lo mínimo que me pueda marcar vale por eso me gusta este termómetro aunque los ajustes totales los suelo hacer con termómetros de mercurio precisamente porque son más lentos por eso pues cuando la estoy ajustando y para tener una referencia fiable me gusta este tipo de termómetros por eso porque son más rápidos sacando la combinación entre estos dos tipos de termómetros podemos sacar una lectura interior mucho más fiable y ahora nos vamos con este termómetro hidrómetro este lo he tenido que comprar el otro el anterior lo tengo ya desde hace tiempo lo conozco bastante bien y este pues para empotrarlo en lo que es el frontal de nuestra incubadora por eso me he decantado por él lo quiero mirar marca aquí en la esquina la temperatura por eso es termohigrómetro pero a mí lo que me interesa de este aparato es para calcular la humedad relativa entonces en un principio mi intención es de colocar uno en cada bandeja a la altura donde estén los huevos para conseguir el tener información exacta de a qué temperatura estarán los huevos de las diferentes bandejas este concretamente lo pondré en la de abajo es una sonda mucho mayor aquí la tenéis veis es una sonda mucho más grande que la del termómetro porque tiene la parte esa de hidrómetro entonces éste lo colocaré en la bandeja de abajo para que me mida bien en lo que es la humedad relativa ahí justo en la parte baja de la incubadora también nos servirá por supuesto el termómetro pequeños dígitos que tiene ahí en la esquina y por supuesto la parte de arriba la controlaremos con este termómetro del que hablábamos anteriormente quiero tener información exacta y precisa de todo lo que ocurre dentro que es lo mismo que os recomiendo a vosotros pues volviendo a nuestra incubadora aquí colocamos el termostato que le íbamos a poner el orificio venía hecho del propio frigorífico de casa ahora tenemos que abrir pues uno para el hidrómetro y otro para el termómetro y después dejaremos este pequeño lateral esta pequeña esquina para tres interruptores que le pondremos le pondremos un interruptor para la luz interior y le pondremos también un interruptor para cada una de las dos bandejas de volteo para cuando tengamos que interrumpir en los últimos días ese volteo automático ahí tenemos ya colocados el termómetro hidrómetro y el termómetro no quiero ni contarlo lo difícil que ha estado abrir esos huecos para empotrarlo entre otras cosas porque no tenía aquí la hoja de calar de cortar metal y he tenido que hacer los rectángulos del hidrómetro y el termómetro digital pues con el taladro agujerito agujerito por lo cual más adelante le pondré un embellecedor que digamos afine mucho más la presencia y así jugaremos un poquito con los colores cuando pintemos nuestra incubadora en fin ha sido un imprevisto pero sin mayor importancia ya tenemos en la parte interior colocado los dispositivos de medición interna ya las ondas cuando estemos manos a la obra con las conexiones y demás las colocaremos dentro ya veremos la ubicación pero como digo nos ha costado mucho trabajo hemos perdido mucho tiempo para empotrar estos medidores y ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí en el frontal en esta parte delantera los tres botones los tres interruptores que dijimos al principio uno para cada bandeja y otro para la luz interior de la incubadora y aquí están estos tres interruptores que nos ha costado también mucho trabajo poder colocar los empotrados aquí en el frontal de nuestra incubadora entre otra cosa porque hoy bueno ha sido un despiste se nos ha olvidado el material para taladrar el metal y lo hemos pagado caro en tiempo mucho más tiempo del que en un principio pensamos que íbamos a tardar en hacer esta esta función en fin pero aquí está ya el tema de interruptores terminado esta es la vista que presenta desde el interior ahí están las patillas de conexión en este caso pues la soldaremos con nuestro soldador de estaño para que quede una soldadura fuerte y lo más perfecta posible en fin en el interior ya lo veis va tomando forma la caja que irá destinada a los componentes ahora vámonos al interior de nuestra incubadora y hemos sacado ya el primer cable de ahí del rincón por donde vamos a sacar las ondas y demás y esta es la del termómetro que vamos a anclar aquí en este tornillo que hemos puesto lo vamos a afianzar aquí queda ligeramente por encima de la bandeja superior y es la que nos va a servir de referencia para tomar la temperatura en la primera de las bandejas empezando por arriba ya después dejaremos la bandeja aquí para tomar medidas y pondremos otro tornillo más o menos por esta altura para colocar la sondra la sonda del termohigrómetro para tener la segunda lectura de temperatura y también para tener la humedad relativa del interior de nuestra incubadora para sujetar la sonda de la primera bandeja le he puesto un tornillo que ahora afianzaré la sonda con una abrida pero dada la forma que tiene la sonda del higrómetro he preferido poner ese cáncamo circular y así hacer lo siguiente en saltarla y ya cuando le pongamos el embellecedor pues ocultaremos los cables en el mismo rincón y ya la sonda quedará puesta de esa manera así si queremos moverla para medir humedad un poquito más arriba o más abajo pues tendremos esa opción y de ahí no se va a salir en fin vamos a colocar el embellecedor dejamos los cables fijados y las sondas a sus correspondientes tornillos ahí está hemos afianzado esa canaleta para ocultar los cables justo en el rincón después ya más adelante te mostraré qué tipo de canaleta es y cómo se pega no tiene mayor historia pero bueno para que no nos quede ningún detalle ahí que no sepas de dónde hemos dado ese paso o cómo lo hemos hecho no veas cómo pega tiene una tira adhesiva que bueno cuando he ido a colocarla se me ha movido un poquito y he tenido que quitar ese trozo porque ya se había quedado mal y nos va a servir para ver de qué va a esa canaleta oculta cable vamos a ocultar los cables vamos a dejarlo de la mejor manera posible porque esa base de su situación definitiva en la incubadora y bien parece que esto ya va tomando forma ahí tenemos la sonda del termohidrómetro la canaleta del embellecedor o el oculta cables como quiera llamarlo ya puesta y ahí tenemos la sonda del termómetro que vamos a afianzar voy a buscar por ahí a ver si tengo una brida pero ahora no es importante ya la tenemos colocada ahí con el cable a la longitud suficiente para abrazar la a este tornillo y esta será la encargada de tomarnos la temperatura de la primera de las bandejas pues bien ahí tenemos ya las sondas colocadas y el mínimo cableado posible o por lo menos que se disimule al máximo vamos a darle un acabado medianamente bueno a esta nuestra incubadora ya que estamos invirtiendo en ella dinero y mucho tiempo y hoy no te quiero ni contar el tiempo que le estamos echando las horas que le estamos poniendo a este vídeo y aquí tenéis este trozo de canaleta que hemos echado a perder con esta parte que pega y mucho me ha costado trabajo incluso a tirones quitar las del rincón porque creí que pegaba menos y al final pues bueno ha pegado un montón y mira vez se ha daleado por ahí la canaleta y para que no quedase mal digo tengo ahí pues la cambio y esta es la tapa que una vez colocada la base por donde van a ir los cables metidos pues se tapa y queda perfecto ahí lo tenéis en el interior la hemos medido para que quede más o menos exacta a la altura que quedan las dos ondas y por lo menos mejor que los cables sueltos por el interior creo yo que queda veis ya una vez colocadas las bandejas en el interior pues queda bastante disimulada esa conexión en ese lateral y después aquí cuando nos centremos en las bandejas de volteo pues lo mismo tendremos que poner dos canaletas pero en horizontal hacia la pared del fondo porque la taladra demos y por detrás haremos las conexiones es lo más cómodo entre otras cosas porque por ahí sale la resistencia de silicona y no quiero que en un descuido se nos queme el cable y pueda ocurrir cualquier cosa aparte de que se averíe el tema de la incubadora tenemos que hacerlo ahí en la de arriba y en esta de aquí abajo así que esto puede ser el trabajo para el próximo vídeo conectar ya el termostato y la parte de arriba ya le pondremos un embellecedor para darle un acabado mejor hemos tenido muchos problemas como te digo y ya conectarla después de hacer todas las conexiones enchufarlas a la luz y comprobar que todo nos ha salido ok tanto las bandejas de volteo como el entramado de cables que tengamos que hacer en el interior yo creo que por hoy ha sido culpa nuestra nos hemos entretenido bastante con el tema de empotrar el termómetro y el hidrómetro pero así son las cosas finalizamos por hoy lo que es la construcción de nuestra incubadora casera pidiendo disculpas por el retraso que hemos tenido con la apertura de esos agujeros que ya te he dicho durante el vídeo mi intención hoy era pues llegar hasta donde hemos llegado y también dejar ya la conexión hacia afuera de las dos bandejas de volteo lo que vamos a intentar hacer es que en el siguiente vídeo vamos a sacar lo que son las conexiones los cables de las dos bandejas de volteo conectarla a sus interruptores y también dejar el termostato totalmente conectado y acabado para hacer la prueba de que todo ha ido bien intentaremos hacerlo en el próximo vídeo aunque nos alarguemos un poquito más ya sé que muchos de vosotros decís que no queréis los vídeos tan largos pero yo creo que por un buen fin es no demorarnos más en el tiempo en la construcción de esta incubadora todo lo que no hemos podido hacer hoy intentaremos hacerlo en el próximo vídeo por hoy os pedimos disculpas y recordaros que siempre os llevamos estos vídeos este canal desde marchena sevilla andalucía un saludo que nos siguen en el próximo vídeo